Hola a Socialite, tu sección de sociales por televisión, estoy teniendo un problema técnico, ¿me escucho bien? A ver, permítanme un segundo. Ya, ya estoy teniendo un problema técnico y bueno, para mí es un placer estar con ustedes esta tarde noche o noche más noche que tarde porque vamos a tener un programa muy completo con muchísima información, mi nombre es Mariana Varela y como les comento vamos a tener muchísima información social, vamos a tener los reportes de las bodas más recientes, de nuestros patrocinadores, muchísima información muy importante, así que los invitamos a que no se despeguen de sus asientos y compartan estos cincuenta y tantos minutos con nosotros para que disfruten de todos los eventos que habrá en la localidad próximamente. Y bueno, antes de dar inicio a este programa quiero agradecer enormemente a nuestros patrocinadores que desde hace ya muchos años hacen posible este programa al igual que ustedes, quiero empezar con Sol Lounge que nos engalana con la escenografía año con año y además si tú tienes un evento político, si tienes un evento social, una piñata o un evento de cualquier tipo, Sol Lounge con toda la experiencia del mundo va a hacer que tu evento esté increíble. De hecho hace muy poco hubo un evento muy lindo en mi queridísimo otro trabajo, el puerto de Tampico y Plan A de Juan Barceló estuvo presente y bueno la verdad es que quedamos muy pero muy bien con todo el equipo inmobiliario que instaló. También trabaja muy de la mano con Sol Lounge Natural Flor que siempre tiene las más bonitas flores de invernadero, los diseños de moda y bueno como les digo trabajan juntos o trabajan por separado pero van a hacer que su evento luzca hermoso, increíble y esas flores van a durar mucho más allá de tu evento. También Casagrande Novias, Casagrande Novias es una empresa local que se preocupa porque tú no tengas que irte a ninguna otra parte de la República Mexicana para encontrar el vestido de tus sueños. Vas a encontrar los vestidos para la temporada, los diseños de moda, además déjenme decirles que lo más importante como que la moda que hay en el mundo la vas a poder encontrar al alcance de tu mano porque recordemos que las novias o bajan mucho de peso o por los nervios o lo que sea y tienen que estarle haciendo constantemente ajustes a su vestido y no van a gastar absolutamente nada porque están dentro de la zona, de aquí de la zona. Entonces también está creciendo el negocio porque ahora no solo está enfocado a las novias y a las quinceañeras sino que también tú puedes, si eres damita o si eres la mamá de la novia o la suegra quieras encontrar un vestido hermoso también lo vas a poder encontrar. El novio también ya puede encontrar los trajes, si vas a tener un bautizo también puedes encontrar ropones y muchísimas, muchísimas cosas, de verdad cerca de tres arcos está una de las instalaciones relativamente nuevas o también en Madero puedes encontrar lo que es Casa Grande donde está también el salón vas a encontrar algo muy, muy importante. Y bueno ya para finalizar este bloque y que se va a integrar un poquito más tarde quiero platicarles un poquito de High Life que siempre está innovando, siempre está mejorando su show para que tú tengas lo mejor de lo mejor en tu evento. Además déjame decirte que tiene, como siempre está innovando, siempre está pensando cómo complacer al público tiene DJ, tiene los artistas gigantes, ya como trabaja en toda la República Mexicana y más allá va trayendo lo mejor de cada estado para hacer un mix increíble y además se adapta a tus necesidades se adapta a lo que tú quieres, el número de horas y todo la verdad es que este nuevo show que trae High Life está increíble y bueno ahora sí quiero darle la bienvenida a mi querido esposo que viene renovado y feliz te extrañé muchísimo la semana pasada. Ay bueno pues estuvimos chambeando por ahí fuera de la ciudad pero bueno también descansamos un poquito de la ciudad por cierto y bueno encantado de estar aquí de nuevo con ustedes digo extrañándolos mucho, digo ay tampoco nada más fue un programa pero bueno para mí fue una eternidad como 15 días realmente de viernes al que sigue a hoy son 15 días realmente que no nos veíamos pero bueno encantado de estar aquí en Socialite como dice bien mi Marianita con toda la información social pero bueno también quiero aparte de lo social pues chulear a Tampico, Madero, el Tamira, las playas y las porteñas tan bonitas que se ven con estos vestidazos, las jaiguitas que bueno perdieron pero bueno ya me contaron hay un asunto social muy importante pero bueno en fin oye guapísimo, cuéntame tu vestimenta pues ya llegando rápidamente me fui a C&A Plaza Tres Arcos que si no lo conoces hay ropa para toda la familia además que hay 30% de descuento de vestidazos y bueno 6 meses sin intereses 30% de monedero electrónico bueno un montón de situaciones para que vayas a Plaza Tres Arcos ahí está su prevenida algo C&A nada más subes la escalerita y ya estás ahí y bueno escoges la ropa para toda la familia pero bueno tú no te quedas atrás no nos pusimos de acuerdo pero vinimos de azulito mira mi manguita súper de moda y la verdad esa píbelo en beige recuerda para las cosas ay ya sé, ya sé, no sé si hay beige, creo que vea rojo pero bueno son, ve mi collar es un pequeño collar pesa más que yo el collar con diamantes y así mi cabello precioso este no lo compré en Circus no, este no es de Circus, es de Salvador Rojí pero bueno todo lo demás Circus Boutique, la verdad es que es un agasajo de verdad ya lo había mencionado hace un par de semanas gracias a Dios volvió Ere de su incapacidad por el brazo porque Ere es la que me dice este vestido para ti este está chiquito, está lindo y bueno ustedes también si les gustó alguno de los modelitos que estoy usando pueden decir oye me gustó mucho el vestido que lleva Mariana el viernes para que lo puedan adquirir y lo puedan hacer parte de su closet porque de verdad hay ropa casual, ropa de cóctel, largo bueno todo, zapatos, accesorios accesorios, yo no sé si la ropa los accesorios o lo que más me encanta de Circus tiene una variedad increíble de colores, de formas así que den a si van a tres arcos hagan una parada obligada en Circus o en sus filiales que es Kulanchik y glamour glamour, como no oye mi querida Mariana y quiero platicarte que bueno te acuerdas chisme ya más adelante les voy a platicar y traerles la cápsula del maratón mamá que fue todo un éxito fue un día, un sábado y el domingo extendimos ahí la fecha porque bueno estaba así de familia sin mamá realmente pero bueno vamos a hacer otro que te parece el primer domingo el 9 de junio de papá por supuesto de papá pero obviamente va a ser bueno un maratón casual en donde a todas las mujercitas a la esposa, a la novia, a la mamá a todo eso o a la hija de la familia le vamos a llevar su vestuario y bueno peino de maquillaje y la sesión fotográfica el domingo 9 de junio les platico para que vayan agendando vayan apartando porque la verdad es un preciazo de regalo y realmente tienes un recuerdo para todo toda la vida y con un precio de chiquito además digo muchas veces es que ya me tomo una sesión con mi familia para que quiera otra que padre que puedas tomar cada determinado tiempo o cada año tomarte fotos para que puedas decir oye mira así me veía este año por todo esto pasamos este increíble año quiero festejarlo con mis papás quiero festejarlo con mi mamá en fin les recomiendo de verdad que por ese precio así de chiquitito puedan inmortalizar un bello momento con quien mejor que con su familia y conmigo y conmigo y también platicarles de bueno ese es el área de fotografía de un servidor pero bueno más al ratito les tengo una sorpresa con una cápsula del área de salón de belleza donde la mujer que le hice cabellito por ahí es muy conocida por aquí por Televisa pero bueno más al ratito les vamos a dar detalle de esa cápsula pero bueno también platicarles mañana del tan sonado paquete enlace global con mi querida Jareni Hernández en donde hay un descuentazo con todos los proveedores socialistas para que tú por un solo precio por persona tengas tu boda completa tu quinceañera completa tu aniversario tu graduación bueno todo primera reunión todo absolutamente todo la verdad está Manglar está Sol Lounge Natural Flores Salvador Rojí High Life por supuesto la coordinación obviamente con mi querida Jareni Hernández y también lo que es bueno los postes y que harcía bueno un montón de situaciones deliciosas y bueno la verdad para que estés un invitado a tu propio evento échale un whatsapp ahí a mi querida Jareni para que te dé fecha que sea tu paño de lágrimas si necesitas así un desestrés bueno con ella vas a poderlo tener todo todo un año previo como no ay no que padre que además estoy segura que se van a hacer excelentes amigas de ella y bueno les va a facilitar la vida sobre todo porque de tanto estrés ahí te andas peleando con todo el mundo con tanto calor ya sé además realmente si la novia trabaja es prácticamente imposible imposible porque todos todos los horarios son de día no que la cita con el pastel que con el salón bueno los salones tal vez son un poquito más tarde luego olvidando al novio de que por favor cuál te gusta más etcétera etcétera pero bueno con Jareni va a ser todo mucho más fácil con enlace global y bueno esa es la primera tanto de nuestros patrocinadores vamos a tener tandilla de patrocinadores tenemos mucha más información social vamos a tener Tizu nuestro queridísimo Salvador Rojí que siempre tiene algo importante que comentarnos acerca de la moda o acerca del cabello que por cierto quiero saber cuál es la nueva tendencia para este año no me importa permanecerá rubio pero qué rubio va a ser y bueno muchísimas otras cosas más así que los invitamos a que no se despeguen sigan disfrutando de este programa y bueno qué te parece si empezamos cómo no ella se llama la rubia dorada Manita Varela y él es el guapísimo y talentosísimo Salvador Rojí y juntos somos socialitas en sus secciones sociales por televisión yo también yo no dije nada Fibentel tú estabas qué dijo la semana pasada estoy muy triste ¿a quién le ibas? no le voy ¿le vas? ¿a quién? le sigo yendo a las chivas mira las chivas no solo perdieron no solo perdieron esta semifinal no perdieron solo el clásico su dignidad la dignidad perdieron hasta que Televisa los transmita güey o sea ya ay no eso qué en serio no solo es Televisa si sabes que Vergara dijo ah bueno sabes lo que Vergara expulsó de su boca si pero no es bueno ya ya no renovó con Televisa si sabes eso o no si 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 ¿quién lo va a transmitir? oye pero no tan picosos TV va a transmitir este a las chivas bueno la verdad amo a las chivas distrito comedia no es una cosa bien rara lo que está haciendo a lo mejor el canal de las telenovelas puede sacar a ahí porque la verdad pura tragedia con la chiva ay no 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 terminamos bien ¿qué sentiste? ¿qué sentiste? cuando el gul viene el gul viene el gul por el segundo el penal el gul apliqué la de mi mamá no lo podía ver estaba yo ¿en serio? bueno de verdad no podía ni abrir yo mi cerveza porque estaba toda nerviosa todo el tiempo estuve así cerveza pero ella lo que quiso decir fue Nesty Nesty no refresco de manzana horrible la verdad es que fue un sufrimiento muy grande una decepción muy grande cabe mencionar estaba yo muy deprimida fue un domingo fatídico me dormí no sé qué pasa cuando te duermes así no en América nunca ha perdido ay cállate no me ha pasado triste o sea me dormí triste me levanté triste pero mira es cuestión de tiempo es esperar otra y otra y otra temporada hasta ser como el Cruz Azul que ya no esperan nada una cosa es de mis chivitas y que jugaron bien me encantaron la verdad los amo muy bien Almeida no tengo nada que decir de Vergara la verdad ese señor y yo no tenemos afinidad ese señor y yo se me sale ese Vergara adiós pero algo que tengas que decir de América nada que siga apoyando a la afición la verdad lo sigo amando Peña no ya viste la nueva contratación para el que no falla en penales experto en penales quien crees el Chapo el Chapo no bueno oye pero dime por favor aquí delante de la cámara por favor háganle un close up a ella dime que tú Chiva que le deseas que piensas a toda la afición americanista yo tengo nada que decir la verdad quien fue del partido estuvo estuvo fácil estuvo regalada estuvo peleadito el árbitro tuvo algo que ver perdieron bien perdieron mal fue un buen partido los dos equipos se lo dieron se lo dieron estuvo muy bien así que no tengo nada que opinar generalmente luego estoy de que el árbitro esto no 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 hubo nada la verdad ese penal yo creo que moralmente yo pensé que iba a decir ese penal también lo que quieran ese penal yo creo que mermó mucho en el sentimiento pero bueno desgraciadamente hay que saber perder ahora en estas semifinales Monterrey América y Pachuca León quien crees que pase a la final Monterrey quien más Monterrey no se del otro no me vale no quiero que ganen ustedes no me importa seguiremos siendo los más grandes así pero dime por favor digo lo que pasa es que lo que diga Mariana normalmente pasa lo contrario entonces quien más que pase León o que pase Pachuca maldita sea me gustaría más no sé no es que los dos la verdad me dan muy sin embargo así que toda la afición de León y del Pachuca te está leyendo no no de verdad perdónenme no tengo nada en contra no no como que Pachuca 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 así como Pachuca bueno vas a cumplir de estos equipos que quedan voy por Monterrey no voy a venir en bikini acerca de de la puesta del bikini subo a ver esposo autoriza si acaso hay gente que me broncee de perdido subo foto en bikini subo foto en bikini ¿les parece? ya la han subido como quieran subo foto en bikini bueno mi pregunta es ¿por qué vienes vestida de Blue Demon? porque Eren me dio mi vestido azul ¿no te encantó? la Eren ya ya le ponía muchísimo la mano beso a Eren muchas gracias entonces ya usted no va a apostar nada más no solo ¿en qué más voy a apostar? reconocer ante la cámara aquí así reconocer ¿quién fue el mejor de América de Guadalajara? no voy a decir no ¿quién ganó? ya basta ¿quién ganó? ¿quién pasó? ya basta ok usted tiene la respuesta vaya a meditarla hija vaya a meditarla los de las chivas ¿tienes algo que decir oye lo que pasa es que Mariana también le iba al Tampico Madero güey no baches no baches mi vida es complicada no puede ser ¿a quién le ibas al Tampico Madero? no me digas que no ¿fuiste al estadio? no claro que no todos los villamelones no fueron al estadio se quedaron viendo en América de Guadalajara claro que yo digo por supuesto que bueno porque si no imaginas si hubieran me hubieran pegado me hubieran pegado oye que triste fíjate que si tenía ganas de comentar eso contigo claro que si tenemos aquí a la señorita de los deportes Mariana Varela gracias buenas noches ¿qué piensas tú acerca de la vigorexia? no eso es otro tema oye no qué triste la verdad es que la afición no nos o sea los que realmente nos gusta el fútbol los que lo disfrutamos yo creo que no merecemos eso pagar el precio porque evidentemente va a haber una consecuencia de personas que no porque no fue un 100% personas que se portaron así cuando se gana ahí en los en los vehículos las banderas acá todos bien bonito pero cuando se pierde hay que a veces tener más educación más cultura y saber reconocer y en este caso la verdad es que el Tampico no pudo muchos ahí dicen vendieron el partido ya sabían que estaban ascendidos oye venían perdiendo etcétera etcétera no es cierto la verdad es que por más que se esté promulgando un ascenso vía monetaria vía la compra de una franquicia quiero que sepas que al momento de comprar esa franquicia los jugadores son otros o sea tienen que recontratar a varios de los que están aquí en Tampico entonces yo creo que ese equipo del Tampico que estaba peleando de segunda para subir a primera dieron todo en la cancha a lo mejor no les dio no tuvieron las oportunidades no las crearon eso ya es otro tema ¿por qué? ¿por qué molestarte? exacto claro tú debes de actuar exactamente igual además recordemos tú tienes hijos yo tengo sobrinos los adoro es un evento el fútbol es un evento familiar es un evento familiar había mujeres embarazadas había niños había muchas personas que son relativamente frágiles claro que estaban puestas en miedo gente de la tercera edad claro son personas con algún tipo de discapacidad estaban ahí apoyando a la Jaiba Brava la verdad es que eso no tienen aparte había pues gente también con dificultades en sus facultades mentales como algunos de la Terrorizer que hicieron ahí sus desmanes que nosotros debimos de haber cuidado pero no también le echaban toda la culpa a la porra y no, no es culpa nada más de la porra es culpa de muchos factores le echaban la culpa a la directiva no nada más es la directiva no nada más son los elementos de seguridad yo creo que se sumaron muchos elementos para que esta fórmula lamentablemente fuera negativa lo peor es que el campeón no pudo recibir su corona se andaban volando la corona el trofeo imagínate no me queda lamentable la verdad hasta en primer impacto salimos ya sé y esto está pasando en el fútbol de México mira usted vamos a ver la nota oye no la verdad es que qué tristeza que se lleven ese mal sabor de bosca de Tampico cuando en Tampico somos muy cálidos nos encanta recibir a personas de los estanceros muy tristes en Semana Santa vamos a Tampico no wey nos van a pegar no les vaya a salir la Terrorizer no les vaya a salir la Terrorizer pues no la verdad es que yo sí apoyo al fútbol al fútbol local pero no apoyamos socialitea la violencia la violencia con nada sí yo creo me gustó mucho ver a la Terrorizer echando porras y todo durante no esta última campaña que estuvo lleno el estadio durante muchos años son un equipo o sea son ellos juegan fútbol se reúnen son muy intensos chupan juntos o sea son amigos realmente está bien organizado lamentablemente por uno por dos por tres por cinco se generaliza y se dice a la porra del Tampico fue así no la verdad es que unos inadaptados se pueden ya están señalados algunos y bueno la verdad es que a mí me gustó mucho el logotipo de la nueva Jaiba Brava con la silla con la silla arriba se ve bastante los memes están geniales oye pero bueno vamos a sacar el resumen de esto de toda acción mala o de todo evento negativo o de toda cosa fea que pase en nuestra vida podemos sacar algo positivo yo creo que de esto tenemos que aprender muchísimo no solo a nivel afición futbolera sino en general social a nivel social autoridades en la zona políticos oigan porque andan ahí muchos con la política regalando las playeras y todo y a la hora de los golpes ya miren todos así que padre no hay que hacerse responsables como bien dijiste o sea un evento que genera tanta afición que está atiborrado de gente tiene que invertir en seguridad definitivamente así como así como está recibiendo se tiene que invertir yo creo que es el tema más importante seguridad y después limpieza así que yo creo que tenemos que tomar nota y tenemos que de verdad hacer una introspección me encantó me encantó el trabajo de Jorge Lara de Pepe Knight del Chato de toda la gente de Televisa Deportes muy bien hecha también de mis amigos de prensa de Hugo Valderas de Manuel Hernández yo estuve platicando de hecho con algunos de los que estuvieron cubriendo bueno decían híjole tenemos miedo mucho miedo ya estaban así de bueno pues ya le vamos a tener que entrar para defendernos chéquense nada más para defendernos la verdad es que hagamos de verdad una introspección de cómo debemos de ser y cómo debemos de educar a nuestros hijos porque esto es una situación que no debe volver a suceder y menos en la zona y ojalá lo que nos estén viendo en otra parte de la República Mexicana entiendan que esto es una situación aislada y que vengan a nuestra tierra no todos somos así miren usted venga a Tampico y va a recibir una acogida que no se la va a olvidar entonces nosotros somos gente cálida gente querendona dadivosa la playa está divina la jaiba la fran con tortillas de queso bueno con restaurantes deliciosos encima súper cálido para que se vean a la playa no muy padre en otros lugares no conocen la chamochela te lo juro en México no hay chamocheladas en México no hay muchas cosas que aquí sí se comen muy a gusto vengan por favor la playa está bien a gusto los hoteles son muy accesibles tienen all inclusive tienen lugares muy padres clubes campestres tienen torneos de golf la verdad es que sí la verdad es que es un lugar paradisiaco para que usted disfrute y bueno ahora que vienen los nuevos gobiernos le van a inyectar mucho más al turismo y a nuestros paseos los paseos más importantes de aquí y también le están inyectando al deporte al fútbol a la afición a la seguridad y a las carreteras para que todos ya sea aérea o terrestremente vengan a Tampico y por qué no pensar que en algunos años haya imagínate un crucero que es arte de Tampico que se vaya no te quiero decir nada pero está contemplado Tampico Álamo o Zuluama bueno está bien Veracruz Tabasco oye como dicen en todos esos lugares se come delicioso como en ningún otro lugar de verdad vengan disfruten en esta tierra y aprendamos de lo más bueno ¿qué ganó? ¿qué ganó? así nada más no te quiero nada más ¿qué ganó en el clásico? no me sales ok bye vete con eso bueno esta sección la verdad es que la semana pasada tuve dos amores extrañados Salvador Rojí y Violeta Mesa porque sufrí estamos juntos no vino Violeta y bueno la verdad es que me aventé las promociones pero qué mejor que la experta para explicarnos para qué sirve cada técnica para qué qué tenemos que hacer en las citas bueno toda toda la información para que luzcamos la cara y el cuerpo de nuestros sueños en Vanity Spa para eso quiero darle la más cordial bienvenida a esta personita que ya tiene un par de meses con nosotros que realmente se preocupa por nuestra salud integral y ahora sí quiero darle la bienvenida ¿cómo estás? ¿qué pasó? pues muy bien aquí trayéndoles promociones como siempre ya sabes les dije que mayo iba a ser un mes para consentirlas a todas y pues bueno todo el mes de mayo eso me ha dado sí todo el mes de mayo todo el mes de mayo gracias Violeta y nosotros continuamos en Socialite después de esta magnífica sesión de Vanity Spa ¿qué onda? bien viejas Cristian ya por Dios oye no espérate primero qué bonita la cápsula déjenme decir qué bonita la cápsula me encanta tus pelos rubios el cabello me fascina pero bueno ya después las fotos viejísimas que nos enseñó si yo quiero hacer la invitación hay que hacer un collage de fotos vieja por favor seguridad sáquenle a la menona este quiero hacer una invitación porque el próximo domingo no hoy que nos están viendo de repetición sino el próximo domingo veintinueve de mayo vamos a tener una expo de las bodas graduaciones ahí los esperamos y ustedes niños promoción Salvador bueno volver a invitar nueve domingo nueve de junio maratón fotográfico casual familiar en pareja o del día del padre como no se pueden ir a tomar la foto el nueve de mayo y vuelvo a reiterar el agradecimiento a todas las que fueron al maratón mamá que estuvo dos días abarratado así estaba muy muy padre pero bueno no dejen de aprovecharlo oportunidad por un precio así de chiquito peinado de maquillaje y sesión de fotos oye ya me acordé saludos a Marcito que me mandó mensajito a mi página oigan y la gente que nos está viendo en sky canal 144 11 de la noche el 3, 4 y 5 de junio es la expo más grande de México en el World Trade Center expo tu boda y ahí va a estar High Life presente después de ¿cuántos años ya hay? muchísimos años pero bueno vamos a hacer nuestra presentación allá en México DF esperando tener muchos novios muchos eventos y muchas fiestas más donde llevar nuestro tremendo show así que estén al pendiente de las redes sociales y de todo Socialite porque en nombre de Mariana Salvador y Cristian nos despedimos somos Socialite tu sección de sociales por televisión arroz venga